Nos sentimos orgullosos de que haya personas que, a pesar de las situaciones, sean referentes para nuestro municipio. Hay que ir poniendo sellos de calidad, y los sellos de calidad son el patrimonio mundial, la reserva, los espacios físicos, que son visuales también, pero sobre todo los sentimentales. Y de los sentimientos es de lo que nos nutrimos. Y que San Matías tenga ahora un conjunto de personas que han estado durante largos años luchando con el coste que supone eso, con la falta de valoración de un deporte que mueve cientos de millones y que, por una cuestión de género, baja y es descompensado. Que tiene, además, una historia importante, ese barrio, que hayan sido acogidas en ese gran equipo de convivencia. Pues, como decía, son los sentimientos. Y luego, para La Laguna es un sentimiento, otro sello de calidad, al lado del patrimonio mundial, que tengamos un equipo en primera división. Y, además, en el ámbito del fútbol. Así que, yo no tengo sino que agradecerles lo que han conseguido, el elemento de identidad que va a sugerir, que va a suponer para nuestro municipio, para cada uno de los hombres y mujeres. ¡Gracias! ¡Gracias!